¿Te acuerdas, Porfirio, cuando instalamos la Asamblea Democrática por el sufragio efectivo? La pregunta parece ociosa porque tienes una memoria predigiosa. Este video es nuestro testimonio. Hoy, rumbo a la elección de 2024, con un presidente traidor a la democracia, necesitamos organizar una lucha similar. En la Asamblea Democrática participaron, sin miedo, docenas de mexicanos y mexicanas distinguidos. Pero hoy tenemos un gran problema, además del miedo. Más del 50% de los mexicanos no habían nacido en 1987. La gran mayoría de este país no sabe que la Asamblea Democrática fue la principal organización ciudadana defensora de los derechos políticos de los mexicanos. La gran mayoría de los mexicanos no saben lo que luchamos para sacar al prigobierno de la organización de las elecciones. Aún así, con toda esa lucha, no logramos evitar que Miguel de la Madrid y Manuel Barlet llevaran a cabo el fraude electoral de la elección presidencial de 1988, después de todo un sexenio de fraude patriótico, como le llamó Manuel Barlet Díaz burloramente, que fue el principal autor intelectual y material. Ese día, el gobierno del PRI, julio 6 de 1988, tuvo que admitir que se le cayó el sistema. Gran parte de los mexicanos tampoco saben que la Asamblea Democrática evidenció el fraude a nivel internacional y que gracias a esa presión, el gobierno de Salinas, que quería firmar el Tratado de Libre Comercio, se vio obligado a transitar hacia la democracia. De las propuestas en blanco y negro que nosotros elaboramos, emergió una nueva legislación electoral llamada COFIPE, que fue copiada por varios países. Incluyó 10 certeras medidas antifraude, como fueron la creación del IFE, un padrón confiable, funcionarios de casillas y en partido, credenciales con fotografía, boletas foliadas e infalsificables, urnas transparentes, actas de escrutinio también infalsificables, tinta en el pulgar de los votantes, un póster con resultados a la vista del público después de la elección y castigos por delitos electorales. Y logramos otra victoria, quizá más importante aún, el acceso a los medios de comunicación para la oposición. Porfirio, tú y yo sabemos que Andrés no participó en la Asamblea Electoral, pero los mexicanos necesitan conocer al verdadero Andrés. Te pregunté hace unos días en San Pedro tres preguntas sobre Andrés. ¿Acaso formó parte de la corriente democratizadora del PRI que pedía final de DASO? ¿Protestó Andrés contra el fraude del 88? ¿Aportó Andrés alguna idea para quitarle la organización de las elecciones al gobierno? Tu respuesta fue tajante. En ese entonces, Andrés no existía. A Andrés lo parimos Cuauhtémoc Cárdenas y yo, mucho tiempo después. En efecto, Andrés heredó la presencia del PRD en 1996 y la jefatura del gobierno del Distrito Federal en 2000. Debemos entonces concluir lo siguiente. Logramos sacar al gobierno de la organización de las elecciones gracias a los esfuerzos valientes 100% ciudadanos. Dos, Andrés llegó a presidente, pero jamás participó ni aportó nada a la democracia antes del triunfo de Fox. Luego, haciéndose víctima del fraude en 2006, logró algunos cambios electorales, pero ahora es el primero en violarlos. Por ejemplo, los actos anticipados de campaña de sus precandidatos. Pior aún, ahora él y Morena proponen desaparecer al INE para volver a meter al gobierno en las elecciones. Si eso pasa, una burocracia va a controlar el padrón electoral y va a expedir las credenciales para votar. Adiós, democracia. Quieren una ley a modo que, como hace 35 años, propicie el fraude electoral de quien organiza las elecciones. Porfirio, gracias por retomar esta lucha por México. Gracias por encabezar la defensa del INE. Necesitamos difundir este mensaje. Número uno, el INE es una institución que los ciudadanos inventamos para beneficio de los ciudadanos y para ser operada de arriba a abajo por ciudadanos. El INE no es propiedad del presidente en turno. El INE no es propiedad del gobierno. El INE no es propiedad de ningún partido político, ni siquiera del que tenga la mayoría en el Congreso. Gracias por tu testimonio en las entrevistas recientes. Queda claro que, primero, Andrés sí traiciona. Ha traicionado la confianza de quienes lo encumbraron y de quienes votaron por él. Y, segundo, Andrés ha revelado una vocación autoritaria y militarista. Y, por último, Andrés no es un demócrata y nunca lo ha sido. INE sí, AMLO no.